Tropecientas veces, atacando la resistencia fuerte que tiene en 106 y no puede con ella. Lejos de eso, vuelve a ceder y parece que puede buscar la base del canal lateral en el que está metido y eso supondría desde el nivel actual una caída de un 4, 4 y pico por ciento. Movimiento que sin duda replicará en la gran mayoría de los títulos, tanto en Europa como en España. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo hay que estar fuera del sector bancario y solamente si llega a esta zona de 98 y ahí se sujeta, bueno, se puede plantear comprar o, y esto sería mucho mejor, si rompe de una vez por todas por encima de 106. Mientras tanto, pues hoy subo, mañana he pasado bajo, al otro subo, mañana he pasado. Es decir, ahora mismo el sesgo es bajista.